Vendí mi casa y dejé mi trabajo. Y me he venido a este pueblo del que no había oído hablar para vivir ahí. Oh, no. Como alcaldesa de Virgin River, te doy oficialmente la bienvenida a nuestro pequeño paraíso. No puedo quedarme aquí. Haré que la limpie. ¿Acabas de sacar un nido de pájaros del horno? Oh, a las urbanitas os gusta el whisky. ¿Crees que soy una urbanita? Por aquí no pasan muchos visitantes tan guapos como tú. Perdona, ¿esa frase te funciona? Soy la nueva enfermera. No te necesito. Firme un contrato. Conmigo no has firmado nada. Eres más terco que una mula. Igual debería irme. Vete. Me tienes preocupada. ¿Vuelve a casa? Deja de castigarte por lo que pasó. Nadie te culpa. Lo que no dejo de repetirme es que estoy loca por no haberme ido ya. ¿Qué tal una muestra de la hospitalidad de Virgin River? Y no pierdas de vista la bola. Sí. Vale. ¿Qué pasa aquí? Tengo una paciente. Vaya, decían que eras guapa y no era mentira. Así que te has mudado aquí. En los pueblos internet va lento, pero los cotilleos vuelan. Yeah. No afrontas el pasado ni el futuro y huiste de casa. Vine aquí para ayudar a la gente. Sé lo que te ha costado empezar de cero. Espero que te quedes aquí.